Fue aprobado en primer debate de la Comisión el proyecto de acuerdo 009 por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Centenario Barranca Bermeja 2020-2023. Allí están plasmados los proyectos e inversiones que beneficiarán a los barranqueños. Está aprobado el proyecto que el proyecto de acuerdo 009 pase a segundo debate por los miembros honorables concejales de la Comisión Primera del Plan de Asuntos Administrativos. Ok, honorables concejales, secretario de despacho, queda entonces aprobado el proyecto de acuerdo 009-2020 por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Centenario Barranca Bermeja 2020-2023, un distrito muy especial. Como se recordará, el pasado 27 de mayo la Alcaldía Distrital se acogió al decreto 0683 emitido por el Gobierno Nacional en el que se concedió el plazo adicional a los gobernantes territoriales para hacer modificaciones a los planes de desarrollo presentados ante las asambleas y consejos en el plazo legal con el fin de hacer mayor énfasis en las medidas a tomar para la recuperación del territorio tras la emergencia sanitaria. Ahora este proyecto pasará a plenaria en el Consejo Distrital.